Tras el cese de Francisco Caletrio como inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, el concejal de Seguridad ha señalado que no ha habido ningún tipo de desconfianza y que el próximo responsable se elegirá por concurso público. Hoy el sindicato de la Policía Municipal ha solicitado que la elección se haga mediante oposición para que el cargo no dependa del color político de cada gobierno. Javier Barbero ha contestado lo siguiente. No, 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 no estoy para nada de acuerdo con eso porque las responsabilidades políticas que a mí me tocan hacen que en determinados cargos directivos sean cargos que obviamente designa la propia corporación pero lo hacemos en un marco abierto, democrático, donde todo el mundo se pueda presentar y todo el mundo pueda decir cuáles son sus avales y cuál es su trayectoria.